Nosotras estudiamos Bellas Artes en la Universidad de Sevilla. Nuestra especialidad se enfocó en la pintura y el arte gráfico. Si nos remontamos a mucho antes de hacer la carrera y tal, cuando nosotras éramos pequeñas y veíamos en la televisión Dragon Ball, pues empezamos a sentir una pasión muy grande por el mundo que había creado Akira Toriyama. Nosotras somos aficionadas a los videojuegos, a la lectura de cómics, manga y a la animación. Y llegó un punto en el que, antes de dedicarnos a esto, dijimos, vamos a recuperar nuestras pasiones, vamos a hacer algo, vamos a hacer arte con esto. Para nosotras, que llevábamos mucho tiempo pintando, la escultura descubrimos que era un campo súper emocionante. La escultura nos permitía representar un icono, traer esos ídolos que nosotros tenemos de la infancia, traerlos a la vida real. ¡Gracias!